Un día sábado por la mañana, Rocío salió a correr. Mientras paró a descansar en la plaza, le llegó un mensaje de Pablo que decía Ro, ¿nos juntamos a almorzar hoy con los chicos? Ella aceptó la invitación. Al terminar de correr, Rocío fue a su casa, se bañó y se tomó un taxi hasta la casa de Pablo. Al llegar a la casa de él, ella preguntó ¿Falta algo para comer? Sí, falta pan y gaseosa. Al ponerse de acuerdo que faltaba para comer, salieron a comprar. Cuando iban por la esquina, vieron a una perra y sus cachorros desnutridos. Los llevaron al veterinario para asegurarse que estaban bien y darlos en adopción. Al día siguiente, decidieron armar el encuentro nuevamente para juntarse a la tarde a recolectar ropa y alimentos no perecederos para darle a la gente necesitada y de bajos recursos. Cuando llegaron con ropa y alimentos, la gente se emocionó y le dieron las gracias. Al llegar la noche, brindaron por el acto solidario y Rocío dijo Así como a esa gente le faltaba mucho, hay gente que le falta mucho más. Al día siguiente, a Pablo se le ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos juegos para esos chicos? Cuando todos aceptaron, armaron juegos y jugaron con los niños de todas las edades. ¡Gracias! ¡Gracias! En un bello atardecer de la ciudad de Zapala, más precisamente en el alto de la ciudad, se encuentra el barrio Bellavista. Allí están conversando dos buenos amigos. Che, ¿sabés que un amigo que vive en el CGT va a un taller de guitarra en el centro comunitario de su barrio? ¿Posta? En nuestro barrio no hay ningún centro comunitario. Posta, estaría bueno que haya uno. Están copados los talleres que dan ahí. ¿Y qué podríamos hacer para tener uno? No es justo que nuestro barrio no tenga y los otros barrios sí. ¿Y si hacemos una convocatoria? Juntemos firmas y hagamos un petitorio. Buenísimo, vayamos a la radio también. Tengo una idea. ¿Y si hacemos una marcha? Sí, así nos van a tener que escuchar. Dale viejo, repartamos panfletos, vamos casa por casa en nuestro barrio. Los chicos repartieron panfletos, casa por casa en su barrio. Y además convocaron a gente de otros barrios para que acompañen en su lucha. Todos juntos realizaron una marcha en la avenida principal de la ciudad, desde la rotonda hasta la municipalidad. Al otro día, la intendente de la ciudad se reunió con el Consejo Deliberante y tomaron la decisión de construir un centro comunitario para el barrio Bellavista. En un año ya estaría terminado y habrían talleres de cultura, deporte y también se dictarán clases de apoyo. Los chicos lo lograron, pero sin la ayuda de sus vecinos y todas las radios que colaboraron, no hubiese sido posible cumplir la meta. ¡Gracias! ¡Gracias!